Hola amigos de Telemundo.com, los invito a ver el camerino de Andrea del Junco. Lo que más me gusta es que es muy serio y me ayuda mucho a sacar ese personaje y esa fuerza que tiene Andrea. Andrea es una chica de pantalones, así que ese es el elemento que nunca le puede faltar a Andrea. Cada vez que me pongo esos pantalones y que me pongo la camisa con el cuello, ya como que entro en ese carácter y esa fuerza que ella trae. A Andrea no le faltan ni sus pantalones ni sus botas, aunque cuando sale se pone un poco más sexy, digamos, y saca los tacones, pero eso es en ocasiones especiales. Mis botas favoritas que usa Andrea son estas. Me encanta que le llegue hasta la rodilla. Estas. Me encanta que tiene como dos partes y que tiene el tacón de madera. Estas son mis favoritas. Creo que el color favorito de Andrea es el azul. Como pueden ver, esta es azul, tiene sus pantalones azul. Ella se viste entre el azul y el gris, casi siempre. Cuando sale de noche usa negro mucho y rosado. Ella, yo creo que mucha gente la describe como una persona muy fuerte, pero ella tiene un lado femenino que también lo destaca. Cuando sale con sus tacones, también usa rosado, usa sus perlitas. Mira, aquí tengo mis lacitos. O sea, es una chica con carácter fuerte, pero también tiene su toque femenino y delicado. Cuando sale en la noche y más cuando sale a ver a ciertas personas, le gusta arreglarse un poquito. Yo creo que las hermanas la van ayudando a destacar más cosas de su personalidad. Cuando sale, le pide ayuda a las hermanas, tanto para vestirse como para maquillarse. Y creo que Irina es la que más le ayuda a sacar esa chispa que necesita para conquistar a ese hombre. Siempre le ponen pulseritas cuando va a salir o anillos. Y algo que no le puede faltar tampoco es su reloj. La administradora lleva todas las cuentas. Ella tiene un afán con la puntualidad. Siempre está regañando a todos los personajes porque llegan tarde. Entonces es como yo. A mí no me gusta llegar tarde, ni me gusta que me hagan esperar. Entonces, bueno, Andrea y yo compartimos ese detalle. Bueno, como dije, su cadenita de herradura, que eso tampoco le puede faltar. Yo le puse que esta cadenita se la entregó su papá desde chiquita. Entonces, cuando su papá muere, es algo como que lo único que le queda de él, de algo que él le dio. Y tiene mucha carga sentimental esta cadena para ella. Andrea es una persona muy natural. Ella no se esfuerza mucho para maquillarse ni para lucir, digamos que perfecta o sexy. Entonces, su maquillaje siempre es neutro, marroncitos, rosadito la boca y muy sencilla. Nunca destaca muchas cosas de su rostro. Más bien, le gusta estar plain. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este segmento de mi camerino. Les mando un beso. Los quiero mucho. Les mando un beso. Les mando un beso. ¡Gracias!